Si te ofendes en un espectáculo de comedia, es tu culpa porque eres tonto. Al que vaya a comenzar en la comedia, que empiece de verdad, que respete la comedia. La interacción que se ve en redes sociales, lo que puede ser una interacción con el público, el 100% es al momento. Yo nunca he preparado una interacción. Todo el humor vale y humor negro sí, por supuesto. Bienvenidos a un podcast más de la tercera planta de Machaflis. Estamos hoy con Miquel, un humorista que nos va a hacer reír y nos va a hacer ver todo desde dentro. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer. Muchísimas gracias por invitarme a vuestra casa. Tenéis esto muy bonito. Hombre, muchísimas gracias. Gracias por venir. ¿Te has pillado cerca? Me pillaba cerca, sí, me pillaba cerca. Muchísimas gracias. Vamos a empezar fuerte. Y nada, como vamos a decir fuera de cámaras, a por todas y a que se ría la gente, ¿no? Un placer. Venga, vamos allá. ¿Crees que ser gracioso viene de nacimiento o se puede entrenar? Yo creo que sí que se puede entrenar, pero creo que hay que tener algo dentro que te ayude también a sacar ya tus virtudes incluso dentro de la gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí el humor político no se me da... No, 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 me encanta. Me da envidia no poder hacerlo tan bien como lo hacen otros, por ejemplo, ¿no? Y no es mi virtud hacer el humor político. Pero luego sí que con temas de deporte, por ejemplo, que sí que me gusta mucho y sigo bastante, sí que tengo más facilidad o con cosas del día a día. Con lo que tú seas, ¿no? Tú me decías que eras futbolero, ¿no? Bueno, soy futbolero, me gusta la NBA porque sigo la NBA todas las noches, el tenis cuando llegan... Por eso, que te sería mucho más fácil. Efectivamente. Cuando tienes un tema más fácil, siempre lo vas a tener más cerca. Pero creo que también se puede entrenar. Cuando se habla del tema de la impro también, pues esas cosas también se entrenan. Como un rapero, ¿no? Al final tú tienes que estar ahí pensando antes de lo que vas a decir. Exacto. Entonces ya te vas haciendo unas estructuras en tu cabeza, nunca mejor dicho por lo del rap, que acabas construyendo un personaje o una manera de sacar chistes que luego acaba resultando gracioso. ¿Tú has sido siempre, digamos, gracioso desde pequeño? Porque yo creo que se puede entrenar, pero creo que hay gente que tiene una chispa especial que dice, un cacho, no... A ver, yo creo que gracioso... En el instituto siempre he sido el gracioso. Digamos, el payaso de clase que todo el mundo tenía, pues en mi clase era yo. De pequeño no me consideraba, o no puedo considerar que fuera gracioso, pero sí que a lo mejor era el salsero, ¿no? En el que ya pues en segundo de la ESO le gustaba hablar en clase... Le gusta llamar la atención. Sí, o más que llamar la atención, me gustaba como crear momentos alegres a la gente. No a los profesores, pero sí a los compañeros de clase. Entonces, bueno, siempre he sido... Creo que me vine de mi padre, porque mi padre también es muy aficionado al micrófono. El micrófono le gusta mucho y creemos que me puede venir de ahí. Seguro. Así, el tema speaker, a mi padre le gustaba mucho ahí el tema speaker. Sí, ¿no? Tuvo un bar y siempre le gustaba la salsa. Entonces, podemos tirar por ahí. Nunca ha tirado mi padre por la comedia, pero podemos... Pero tenéis algo en común. Sí, ahí sí, 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 sí. Yo te iba a preguntar, ¿crees que el humor depende de la clase social? Es decir, como diría Ayaddo, ¿crees que los pobres se ríen más? Pues yo creo que no. O no tiene nada que ver. No, no, a ver, obviamente creo que va por persona. Nosotros pensábamos que sí. Antes aquí con las preguntas digo, joder, con perdón, ¿no? La gente que tiene menos suerte, menos dinero, al final se tiene que reír más, ¿no? Tiene que tener más motivos para rirse, que la vida no siempre es fácil. Y digo, joder, pues la gente que le va mal, o clase media, o pobre, vamos a llamarlo pobre, o lo que vaya mal, que da igual, digo, pues tienen que reírse más, ¿no? A ver, delante de la teoría, a lo mejor sí que tenéis razón de que a lo mejor pueda haber un ápice de eso, ¿no? De que la gente de clase obrera tenga más de qué reírse. Pero yo he tenido circunstancias de todo tipo, de actuar en barrios más humildes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he actuado en Vallecas, que nos pilla aquí cerquita y tal, pues siempre ha sido un público muy ameno, pero cuando he ido a lugares más, digamos, o de más alto standing, por decirlo de alguna manera, salvando las distancias... Se arrena igual. Sí, o sea, no notas... El humor es humor. Sí, sí, si lo haces con cariño y lo haces con... Y si eres capaz de hacerlo, te va a dar igual que la persona esa es empresaria y tiene 7 millones de facturados al año, o si esa persona pues llega a fin de mes en lo pobre con lo que tiene la persona. Saltándome un poco el guión que tengo aquí, que no me suelen dejar saltarme el guión, pero... Es lo mejor. Tú eres como Bopeye que vive de las espinacas, tú vives de las risas, tu energía va según... Sí. Estás todo el día pensando en hacer rir a la gente. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, de hecho habíamos hablado antes del tema del crossfit y sí que... A veces me pongo como, digamos, la regla en mi cabeza de decir, Mikel, hoy intenta pasar desapercibido, pero es que me sales de manera natural. Tu chica te dice, para allá. Sí, sí, muchas veces. Lo que me lo hice con la empresa, para allá de hablar del tema, y te dice, oye, ya, hoy no me hace reírme, de verdad, Mikel. Sí, a lo mejor estoy editando y digo, mira, mira, tengo aquí un reel que voy a subir mañana, a ver qué te parece. Y es como, joder, me lo enseñaste ayer. No, no, es de la misma actuación, pero no es el mismo momento. Es decir, hay que estar dentro para entendernos. Sí, sí, sí. Vamos a empezar fuerte. ¿Todo humor vale? ¿Humor negro sí? ¿Humor negro no? Todo el humor vale y humor negro sí, por supuesto. El problema está en, si ese chiste es bueno, es malo. O sea, si tú haces un chiste de humor negro que sea malo, pues aparte de herir, pues vas a decir, joder. Sí, sí. O sea, crees que va a ser el doble de peor. ¿Por qué? Porque el chiste no es bueno. Sí. Si el chiste es bueno, y sobre todo si la dirección del chiste es adecuada. Porque, por ejemplo, ahora he visto una polémica que hay con el tema de las chirigotas, que hicieron una especie de chirigota, que habían adelantado las fallas y justo había sucedido el incendio de Valencia. Sí, sí. Hombre, pues a ver, obviamente no más. Hay momentos. Hay momentos, efectivamente. Y que el chiste tampoco era, joder, era un chiste bastante simplón. Sí, sí, sí. Entonces, un chiste simplón en un momento inadecuado, pues a lo mejor… Exactamente. Yo creo que siempre en la vida hay momentos. Exacto. Ahora no tengo que hacer un chiste sobre eso. Efectivamente. Pero, de todas maneras, yo creo que siempre hay que ver de dónde se hace el chiste, ¿no? Claro. Si no va con malicia, si está en una actuación, reír es casi lo mejor de la vida, diría. Sí. Junto con la comida y el sexo, es que reírse es, está en el top 3. Bueno, yo también tengo… Pongo ahí otra cosa que es más desagradable, pero… Puedes decirla. Bueno, es cagar. Claro, no, no. No, no, no. Cagar, esta conversación hemos tenido con muchos amigos, cagar hay gente que la pone la primera. No, hombre, la primera. La primera, no, no sé qué harás tú en el baño, pero… Claro. Yo tengo amigos que sí, ¿eh? Dicen, sí, sí, cagar, luego comer, tal. Primero descomer y luego comer, ¿no? No, no, creo que es un ciclo, pero no, pero sí, por supuesto. Y si encuentras un momento, si el chiste es bueno, yo creo que es muy guay. Por ejemplo, alguien que lo hace, creo que ahora lo hace muy bien, es David Suárez, que va a realizar una actuación en Ciudad Real y semanas antes hace humor negro sobre Ciudad Real, ¿no? Pues me parece sublime porque se le llenó el teatro. No, no, claro. La concejal de cultura creo que se cagó en él, pero el teatro lo lleno. Entonces, ¿qué dices? Sí, es que ahora está eso de moda. Calladito. Luego lo haremos, ¿no? Pero con Juan Dávila, que le conoces y has tenido oportunidad de estar con él. Sí, sí. Es que nuestra vida últimamente es muy plana y tenemos muchas cosas que hacer. Que se metan contigo, mola. Claro. Es decir, es algo diferente. También te digo una cosa y creo que hoy en día si tú vas a un espectáculo de comedia o musical o cualquier cosa que sea relacionada con la cultura, a un teatro, por ejemplo, vas a ver un teatro y te ofende lo que has visto. Sí. Ahora mismo tengo un pensamiento que es que el 100% de la culpa la tiene el espectador o espectadora. ¿Por qué? Porque hoy en día ya tienes con las redes sociales, tienes acceso a lo que puedes ver. Entonces, si tú vas a ver un espectáculo de Juan Dávila, vas a verle, has pagado una entrada que la compraste hace ocho meses porque no hay entradas y llegas allí y te ofendes. Sí, sí. Perdona que te lo diga, pero eres tonto. No, no, no. Mira la cámara. Ahí, dale, dale. Me habéis dicho, esta es tu cámara por si quieres mirar, si te ofendes en un espectáculo de comedia, es tu culpa porque eres tonto. No, no, exacto. Es así de, porque ya sabes lo que vas a ver. Tienes que hacer clic. Efectivamente. Vas a reírte, igual has tenido una situación personal hace poco, da igual, ríete, siempre hay que reírse. Y que el humor que se hace en un escenario nunca va a ser hacia una persona concreta del público. Es lo que decía yo antes, no es hacia él, es una predisposición. Efectivamente. Pero bueno, hay muchos gilipollas. Yo no lo digo a cámara, pero hay mucho tonto en España, también hay muy buena persona, pero es un poco eso. Porque tú, ¿qué opinas de la censura? Hablando del humor negro, es un poco parecido, ¿no? ¿Qué opinas de... ¿Se puede hablar absolutamente de todo? ¿Hay algún límite en el humor? El límite a lo mejor es el momento en el que se haga el chiste, ¿no? Como puede ser en esta chirigota, el momento, ¿no? Que a lo mejor estaba un poquito, todavía el tema un poquito caliente y no puedes hacerlo al momento, ¿no? El reposo, digamos. Eso, es dejarlo un poquito pasar. Pero yo creo que, o sea, yo creo, yo, a ver, yo es verdad que soy muy fan del humor negro y como te decía antes del humor político, que no es mi virtud, creo que el humor negro tampoco es mi virtud. Entonces, pues, no lo trabajo lo suficiente, tengo pinceladas, pero que dices, hostia, este ha sido bueno, has metido ahí un poquito el dedo en la llaga, cabrón. Al final es eso, el humor negro al final vive de que está no prohibido, pero si no se viera mal, no molaría tanto. Efectivamente. Entonces, creo que está bien la similitud, te quiero decir, es que si se viera bien, no lo veríamos tanto. Efectivamente. Como que hay que tener dos cojones para hacer humor negro. Y que sean chistes buenos. Claro, te va a caer una crítica o te va a caer un... me he partido. Claro. No hay más. Eso sería. Muy bien. Vamos con última pregunta del principio, que sería, ¿hay algún patrón específico para hacer reír a la gente? Es decir, ¿tú te basas en algo, hay una mini fórmula o esto va dentro de ti? ¿Tú tienes un patrón? Patrón, a ver, la técnica que... o la técnica, bueno, la técnica. Es premisa-remate, ¿no? En un monólogo de stand-up es la premisa, pues, lo que quieres decir y el remate o el punch donde giras todo el chiste y al final se descubre el pastel, ¿no? Hay muchas, muchas, digamos, muchas estructuras que puedes utilizar, mucho tipo, pues, por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es la regla de tres, ¿no? Que dices... ¿Qué es la regla de tres? ¿Eh? ¿Qué es la regla de tres? Pues, por ejemplo, joder, ahora me vas a pillar. Ahora... Explícame cómo puedas. La regla de tres es que tú tienes tres elementos, tú dices tres elementos y el tercero es el que... el que... el que rompe la regla y el que te hace girar todo, ¿no? Por ejemplo, pues, yo me tomo el café... Sí, sí, sí. Este chiste, bueno, no podría ni considerarlo chiste, ¿no? Pero... O sí, o sí. Al final la gente... Sí, pero bueno, ¿a ti cómo te gusta el café? ¿Con sacarina, con azúcar o con cianuro, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pues eso es una regla de tres. Sí, sí. Repito, no es un buen chiste, pero creo que es un buen ejemplo. Yo es que me río de todo. Yo me río de todo, vamos. O sea, pero bueno... Si me río no tiene por qué ser bueno, pasa que yo es que me río de todo. Pero serías buen público, entonces. Sí, sí, sí. Pero bueno, es la regla de tres. Esa, ¿no? Pues tiene los dos primeros elementos en los que sí que entra dentro del patrón de lo que te podrías tomar el café o el macha. Sí. Que parece que estoy aquí haciendo apología. Bueno, vale, igual. No, pero por ejemplo, ¿no? Y el tercer elemento, el cianuro, es algo como... Hostia, ¿quién se toma el café con cianuro? Nadie. Pero entra dentro de romper el patrón de nuevo. Entonces es una regla de tres. El misdirection, que se llama, ¿no? Que es que te los estás llevando por un lado y al final acabas demostrando que en realidad no estabas... Hay un chiste de un cómico, por ejemplo, siempre que pongo... Un ejemplo, que me gusta. Sí. Siempre hay un ejemplo de chiste, ¿no? De Jorge Segura, es un cómico que conocí hace un montón de años, de misdirection, que decía, joder, lo que es la edad, algo así era, ¿eh? Lo que es la edad, no hace ni media hora que he ido al baño y ya tengo ganas de masturbarme otra vez. Entonces tú pensabas que es que se estaba meando otra vez y de repente es que no, que es un pajero. Vale, vale. Eso es un misdirection. No, no, pero aparte del chiste me estoy riendo porque me estoy dando cuenta de que muchos chistes sí son así. O sea, no había caído en que va por ahí el tema. Sí, sí, sí. Es obsesivo al final tener unos patrones o estas estructuras en la cabeza porque cuando tú vas a ver a compañeros, compañeras o monólogo en Netflix, siempre estás como, ah, qué cabrón, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y puede ser enfermizo. Y yo me lo intento quitar de la cabeza y dejar fluir. Más fluir. Sí. Entonces cuando yo escribo es como lo que me salga. No voy a intentar, ahora una regla de tres. Antes sí, ¿eh? Cuando empezaba sí que era más técnico, ahora ya fluyo. Creo que cuando tienes más experiencia, fluyes más. Todo en la vida. Luego ya dices, ah, sí he hecho aquí una regla de tres, pero no es consciente a veces. Porque tú, aparte de todo lo que haces en Instagram, en las redes sociales, tú te dedicas y vives de ello, imagino, porque haces también, iba a decir, conciertos. Obras, o cómo lo llamas tú. Bueno, shows, espectáculos. Shows, ¿verdad? Sí, un show, sí. Te dedicas a ello, ¿no? Es decir, una vez al mes o cuando sea, ¿no? Bueno, una vez al mes es en Madrid, pero estamos ahora de gira, desde septiembre hasta junio e intentamos visitar el máximo de ciudades posibles. Qué bueno. ¿Cuál es la siguiente que tienes? La siguiente es... Ah, bueno, me lo has dicho antes, el 23 de marzo. Bueno, no, el siguiente, que no sabemos cuándo saldrá esto, pero en marzo, por ejemplo, estamos el 7 en Gijón, el 8 en León, el 9 en Santander, el siguiente fin de... Bueno, el 21 estamos en Zaragoza, el 23 en Madrid y hay alguno en medio por ahí. ¿Era tu sueño estar viajando y haciendo shows? Pues sí, 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 sí. Estás en tu prime, estás ahora de lujo. Sí, mira, me preguntaron hace poco un colega, joder, estás en tu prime, ¿tú crees que estás en tu prime? Y yo, creo que estoy en mi prime, pero no en mi techo. Ah, claro, tiene que ser. Sí, me veo todavía con posibilidades de crecer más. No hablo de números en redes sociales, sino como cómico, ¿no? Así que muy bien. Tú los preparas, los monólogos, cambiando la pregunta, ¿qué porcentaje preparas del monólogo? Un porcentaje. Y luego respondes. La interacción que se ve en redes sociales, lo que puede ser una interacción con el público, el 100% es al momento. Yo nunca he preparado una interacción. Creo que se me notaría. O sea, es totalmente... Cuando hago una interacción con el público es 100%. Lo que salga. Sí. O sea, no sé yo esa persona ni cómo se llama, ni de dónde viene, ni con quién ha venido, no sé nada. Eres un rapero duro humor en ese momento. Sí, sin rimas. Sí, sí, sí. No, claro, por eso. Más fácil. Me lo decía por pensar rápido. Sí. Entonces, nunca he preparado. Creo que se me notaría, porque estaría esperando ya esa respuesta para soltar el chiste en el momento adecuado. Y creo que el timing es muy importante en la comedia. Y creo que se me notaría. Entonces, no lo he hecho nunca. ¿Cuánto duran los espectáculos? Pues en mi caso ahora son 75 minutos. Hostia, sale que era menos, ¿eh? ¿Eh? Sale que era menos. Antes, claro, es un teatro. Entonces, ya cobras una entrada que ya... Ya está al salto. Sí, o un precio es más elevado. Entonces, 60 minutos creo, o creíamos con etiqueta negra, que son los que me llevan, creíamos que era escaso. Y dijimos, pues 75. Pero es verdad que rara vez dura 75 minutos. ¿Estás tú solo o algo...? Yo solo. Tú solo. Guau. O sea, llévate un hombre. Te debes sentir... Sí, sí. En este caso, Tikis Mikis, de Miquel Bermejo. Ya ves. Eso debe sentirse con el ego ahí un poquito, ¿no? Que es necesario. Y sobre todo cuando vienen amigos tuyos al teatro que están en la cola esperando entrar y tal y te mandan fotos de la cola y dices... Esto es un sueño. Qué guay. Y ya te digo que yo no soy ni el que más vende ni nada. Imagínate los que más venden las colas que tienen que tener. Yo siempre digo que no hay que compararse con los demás. No, no, no. Aunque suena cliché, ¿dónde estabas tú hace un año? Joder, ¿dónde estás ahora, macho? Efectivamente. Efectivamente. Y orgulloso del cambio y tal. Y lo que me decías, de los 75 minutos, pues habrá unos 70%, 65% de texto escrito y dirigido por mí y un 30-35% que es interacción con el público en el que me salgo a jugar con la gente. Al final es lo más divertido, ¿no? Bueno, o... Para ti, ¿no? Sí, para mí es lo más divertido, pero que tener una de cal y una de arena, que nunca se sabe cuál es la buena y cuál es la mala, pero bueno, tener un poco de las dos y jugar. Me está apeteciendo vivir, ¿eh? Claro, de repente imagínate que un vídeo que ahora está funcionando muy bien en redes, que es de una chica que tenía una risa, pues que parecía... Una carcajada. Sí, una carcajada que parecía una cobaya, ¿no? Hay una cobaya riéndose aquí. Entonces, el hecho de estar yo hablando con el texto, haciendo mi monólogo y tal, de repente que suene esa risa, volver a donde ella, yo seguir y tener que volver a ella porque no para de reírse y tal, pues eso es lo bonito de la comedia, ¿no? Que puedes salirte, la cuarta pared se rompe y fluye. ¿Qué precio tiene una entrada, más o menos? En mi show ahora mismo estamos rondando los 15 o 16 euros. Está bien. Sí, 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 sí. Hay sitios donde me quieren poner más precio, yo me... No es que me nieguen. ¿Tú tienes opinión en el precio? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, porque para mí es muy valioso, hoy en día, con la época en la que estamos, que, por ejemplo, una pareja, ¿no? Tú sales y ya me parece... No es que me parece caro una entrada para mi show, pero pagas 15 euros. A mí no me parece nada caro. No, pero imagínate, ¿no? Tú sales con tu pareja y te vas, pagas dos entradas que son 30 euros. Si vienes un poquito de fuera de Madrid y vienes en coche o en metro o lo que sea, ya te vas a los 45 euros más o menos entre parking, gasolina y lo que sea. Y como ya cenes, pues te vas a ir a los 100. Entonces, que alguien elija gastarse 100 pavos un sábado en ti, pues a mí eso me... Yo soy muy sentido con esas cosas y le doy mucho valor. Entonces, para mí... Al final, es una inversión, ¿no? Porque si te vas a reír, cenas con tu pareja o con un colega, lo que sea, y has desconectado, al final es una inversión, ¿no? Ahora está muy de moda todas las empresas estas de tapas a domicilio o lo del choque, que ahora se entera, ¿no? O sea, todo el mundo... Compra tiempo, compra tiempo. Yo también, puedes disfrutar de cocinar. O sea, que no es una pérdida de tiempo. A mí no me gusta cocinar. Pero que hay gente que disfruta. Es que ya vamos siempre a ser productivos. O sea, hacer barpees por la mañana. Exacto. Hace poco... Hace unos días leía a un amigo y tal que, joder, tenemos que ser súper productivos todo el día y tal. Y digo, joder, pues hoy me apetece jugar a la Play. ¿Qué productividad tiene eso? Pues para mí, en mi caso, con una persona que trabaja en algo que tiene que ser creativo y tal, pues tener tu momento zen en el que no pienses y la cabeza se desestrese, que sí, que luego rompes dos mandos porque te han matado en el Fortnite. Sí, sí. Pero tú te has desestresado. No, no, claro. Entonces, a mí eso me... Es una inversión otra vez. Sí. Y yo cocinando o haciendo las talas de casa disfruto... No es que disfrute, porque obviamente, pues planchar, poner lavadoras, hacer la cama y tal. Pero igual es tu momento de... Pero me pongo un podcast. Sí, sí. Entonces, pues... Este, te puedes poner este. Te puedes poner este, efectivamente. No, pero es muy interesante. Te pones el podcast. De repente, te has hecho la casa entera... Que sí, que sí. Un podcast de dos horas, dices, ya me he escuchado una hora. Sí, sí, sí. Está interesante. Efectivamente. Pues lo ponéis en Spotify, aquí el de Miquel, y me está planchando y escucháis todo el mes. Sí, sí, sí. Y ya está. Y eso me parece, pues, que tiene el mismo valor que estar haciendo burpees, que estar haciendo... Que estar... ¿Cuánto...? Dicen, ¿no? Compro tiempo. Vale. ¿Cuánto tardas en elegir lo que vas a comprar en la página de Chocas, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Media hora? Pues en media hora yo me he cocinado para comer y para cenar. Entonces... No nos queremos quitar al Chocas de patrocinador, del Matcha, pero... No, no. Al revés, me parece... No, no. Pero me parece que... Broma de broma. Pero que es verdad. Hay un target para ello. Es verdad. Es verdad. Yo lo he intentado. No en la empresa del Chocas, en otras. Claro. En la competencia. Voy a llamar el Wicaca. en la Wicaca y en otras muchas. Al final, a mí no me gusta. Pero sí es verdad que ese mercado está creciendo un mogollón y la empresa que lo haga bien se va a llevar todo el pastel. Y que está claro que el Chocas lo hace muy bien. Y bueno, se han visto las imágenes y creo que tiene un muy buen producto. Sí, la han hecho muy bien. A un precio asequible, entonces... La han hecho muy bien porque es que él va a ser la cara. La han metido ya trillones de visitas. El primer día le he metido más que toda la historia de la marca. Sí. Entonces dices, joder. Y que el otro... Bueno, yo el vídeo que enseño y tal dijo, además, daros prisa porque va a estar siempre agotado. Y es verdad que yo, no con la intención de comprar, pero sí, a ver qué hay. Y siempre es verdad, agotado, agotado, agotado. Todo agotado siempre. Entonces, algo bien están haciendo. Sí, eso es un sesgo que además funciona. Porque aquí nosotros a veces tenemos los sabores agotados de macha. Dice la gente, cabrones, ¿los ponéis agotados? Que no, que no. Yo quiero vender. Si yo tuviera, lo pondría como un agotado. Pero es verdad que al estar agotado, toda la gente dice, joder, está agotado. Esto debe ser bueno, ¿eh? Sí. Nos movemos al final por eso. Con el tema de las entradas también pasa mucho, muchas veces igual. Si quedan siete, dices, a correr, que ese tío es bueno. Efectivamente. Entonces, es verdad que hay una parte de reclamo que se puede utilizar de últimas entradas, ¿no? En este caso. Pero obviamente siempre es bueno. Siempre es bueno. Se suelen agotar, ¿no? Imagino. Sí. Yo tengo la suerte de que, como decía, yo no soy el que más vende ni mucho menos, pero si voy a un teatro de 300, yo sé que 200 personas mínimo voy a meter. Y, joder, lo que tú decías, hace un año y medio yo dónde estaba. Sí, que sí. Siempre hay que ver eso. Pues meter 200 personas para mí, o sea, dar el valor a esa pareja que se ha gastado 100 pavos en venir a verme o lo que sea, pues hay que valorar. No es sold out, no, pero... Sí, sí, pero está cerca. Sí. Poco a poco. Poco a poco. Y que venimos de la mierda. Sí. Está claro. ¿El precio cambia de comunidad en comunidad? O... Pues no, pero... ¿Te lo valoráis? Pero sí, en alguna ocasión sí que hay ciudades que son un poquito más caras. Pero en Barcelona no es lo mismo que Andalucía, por ejemplo. Claro. Pero fíjate que en Andalucía y en Barcelona hemos tenido el mismo precio. Sí que por el norte es un poquito igual más caro, a veces 17, 18. Pero también va dependiendo de las condiciones que nos den en el teatro. También depende de eso, ¿no? Porque si hay un teatro que nos gusta mucho pero las condiciones en vez de ser... Me lo invento. Hipotético caso. 70, 30, pues a lo mejor es 65, 35. Dices, pues para yo ganar lo mismo que ganaría en otro teatro con las condiciones que yo quiero, pues lo pongo un euro o dos más caro y así, si vendo lo mismo, vendo lo mismo. Porque si se puede decir qué parte te quedas tú o cómo seca tu equipo. Es complicado, ¿no? Es complicado, pero... ¿Lo discutes? Tipo Ronaldo ahí con el contrato. O te dicen ellos, yo soy la productora, yo tengo todo. No. ¿Nos gustas? Toma, el 20%. Me lo invento. ¿Cómo es? Tengo la suerte de que Etiqueta Negra, que es los que contactaron conmigo hace un año... En enero, bueno, finales de 2022... ¿A través de Instagram todo? ¿Puede ser? Por mail, pero sí. Gracias a las redes sociales. Sí, gracias a las redes sociales. Empecé a subir seguidores, vídeos virales y tal, y bueno, pues por fin mi trabajo ya aparecía y le gustaba más gente. Y se pusieron en contacto conmigo, que querían trabajar conmigo y Etiqueta Negra... Yo, o sea, hay muchas empresas muy buenas. Bueno, no conozco malas en este aspecto de la comedia. Yo, yo no conozco malas, no sé si habrá. O no conozco casos en los que digas o de quijos de puta estos o los otros. Pero yo considero que Etiqueta Negra del sector son... Tapolla. Sí, son una pasada. No a nivel económico, solo, también a nivel personal. Te preocupan de ti. Yo hago reuniones semanales. Quieren que te desagusto con ellos. Sí. Miquel, ha salido esto, ¿cómo lo ves? ¿Tu caché es este? Estamos pidiendo este caché. ¿Cómo lo ves? Que pidamos un poquito más porque claro, no nos pagan el viaje y así. O sea, tú a lo mejor vas, corríjame si me equivoco, más por caché que por porcentaje. Es un mix, pero digamos que a lo mejor el 80% de las veces vamos a taquilla. ¿A taquilla qué significa? ¿A porcentaje de taquilla? A porcentaje de taquilla, si lo que salga de la taquilla sale de ahí. Pero, por ejemplo, el otro día estuve echando cuentas y para que veas, entre intermediarios, ibas... No, 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 luego es una locura. Y RPFs, yo de lo que genero en un show de teatro, por ejemplo, Valladolid, por ponerte algo que hemos estado haciendo la factura esta semana. Echas las cuentas de lo que se ha generado, que la mayoría de las veces es generado por mí, porque yo he... Me he comprado una cámara, he grabado el show, he editado el vídeo, me he subido, me muevo. acabo llevándome al bolsillo poquito más de un tercio de lo que he generado yo. Sí, sí, está claro. Y dices, joder, que, repito, etiqueta negra no es que se lleve el resto, para nada. Es que empiezas a quitar el 10% de ibas, luego la etiquetera de venta que se lleva su porcentaje, luego el teatro se lleva el suyo, luego hay que quitar los gastos, pues de tren, avión, hoteles. Empiezas a quitar cosas y dices, Miquel, esto es para ti. Y tengo la suerte de que etiqueta negra me enseña hasta el último recibo de lo que... No confío en ellos. Ya no miro los recibos. Yo digo, ¿es esto? Vale, es esto. Me despreocupo porque sé que no... Es que miran por mí. Y si miran por mí, es mejor para ellos también. Entonces me despreocupo. ¿Porcentajes más o menos de 20%? No, no, yo lo que... El 80-20. 80 para mí, el 20 para ellos. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, me parece una pasada. Yo creo que todo el mundo anda parecido, ¿eh? Pues pensaba que al contrario. Que ellos son los grandotes y dicen... Ah, pues me parece de puta madre. No, no, se llevan un 20% y encima, en mi caso, se llevan un 20%. Pero encima es que se ocupan de todo. O sea, por ejemplo... Ah, pues chapo, ¿eh? O sea, pensaba que iba a ser al revés, que iban a abusar porque ellos tienen más recursos. No, yo creo que todos mis amigos que están con diferentes, con MPC, que también funciona muy guay. Joder, WhatsApp la producción es que está con Mario, con David Puerto y tal, que hay también más gente. Y tienen un porcentaje muy similar, un 85% o 15%, un 80-20%. O sea, que el 80% se lo queda tu equipo, digamos, o tú, o tú. Yo, y el 20% se quedan ellos después de quitar los gastos. Sí, sí, sí. No, no, pues me parece bien. Y encima se ocupan de todo. Pablo, Miquel, vas a ir el 7 de a Gijón y me pasa horarios de trenes. ¿A qué hora quieres ir? Y a la hora aparece el precio. Porque también te pagan el tren, te pagan todo. No, sale de lo que yo genero. Claro, quitan el gasto y ahí ya... Efectivamente. Vale, vale. Me parece correcto. Venga. ¿Cómo llevas tú tu vida personal? ¿Cómo lo compaginas, no? ¿Estás todo el día pensando? ¿Cómo lo llevas? ¿Con tu pareja que hablábamos antes? ¿Te es fácil, no? ¿Te estás a veces? Es difícil, pero a la vez es fácil porque en el caso de mi pareja es muy comprensiva y, o sea, no tengo ningún problema a favor de todo. Obviamente, pues, hay veces en los que me tiene que decir Miquel, ya está. Pero es verdad que hace un año y medio cuando estaba en sitios más pequeños ganando menos dinero o llegando, más que ganar menos dinero, llegando a fin de mes con lo justo y currando con un jabato, pero era lo que había, ahí me costaba más porque era todo el día currando porque si no curraba tantas horas, si ya currando, por ponerte un número, 15 horas al día, que era lo que hacía, tenía para llegar a fin de mes justo, si yo curro 12, Sí, sí, estás jodido. No llego. Además de pensar. Claro. Entonces, es verdad que ahí hubo rachas peores porque te cuesta compaginar, pero a día de hoy tengo la suerte de que, oye, pues, qué bonito de pensar y decir, oye, pues este fin de semana de mayo me lo voy a coger libre y nos vamos a ir por ahí a... Nos cogemos un avión, nos vamos a Portugal, a Londres, a Francia, yo qué sé. Y donde sea. A cogernos un fin de semana para salir de aquí juntos y tal. Pues, está muy bien porque como tienes más tranquilidad también te da la tranquilidad del cuerpo, la tranquilidad de la cabeza de pensar lo que toca en cada momento. Sí, para mí eso me parece un tema muy interesante y es que lo voy a decir hasta la cámara mirando y todo, pero yo creo que cuando estás empezando un negocio o como a mí que estás empezando un desarrollo personal en este caso de risa o lo que sea, hay veces que no pasa nada en el que tu nivel de trabajo sea superior al de tu vida. Está todo el mundo diciendo siempre tienes que dar prioridad a tu vida, pero al principio no pasa nada porque dejes de ver un poco a los amigos, un poco a la pareja, un poco, si tienes tiempo de calidad dedícalo un poco más a ese show tuyo principal que luego se van a estabilizar, pero es que no puedes empezar con un poquito. Que no se preocupe la gente que luego poco a poco, yo ya lo estoy notando, que llevo tres años casi sin vida y poco a poco y creo que es importante que la gente se agobia mucho, no pasa nada, luego en la vida hay tiempo para todo. Y que los dos vivimos en nuestro caso de vender entradas y vosotros de vender también y cuando ves que las entradas o lo que vendes se va vendiendo y tú te vas relajando y te relajas y encima dices y se sigue vendiendo, ¿vale? Pues es como una rueda. Y disfrutar del proceso. Exacto. Yo ahora estoy un momento disfrutando muchísimo del proceso y cuando disfrutas más del proceso, joder, es que me jode porque esto lo dice ya dos, pero cuando más disfrutas del proceso mejor van las cosas. No, es verdad. Si piensas solo en el resultado muy rara vez funciona. Es que si lo montas por el resultado no llega. No. Te lo digo de corazón. No. Y menos un humorista porque o te sale imagínate un humorista pensando en el dinero o la fama. Es que no va a ser bueno. Nada, nada. Es que no va a ser bueno. Obviamente he tenido rachas de pensar en cosas que no tenía que pensar, por ejemplo, pues eso. Pero eso a todos los humanos. No sé por dónde vas a ir. Más seguidores, más seguidores, más dinero, más dinero. Y luego cuando estás en esas vendes menos entradas, los vídeos funcionan peor, pero cuando te relajas y dices, ostras, qué buen vídeo este. Ah, lo voy a editar así. No, lo voy a editar así. Le das una vuelta y disfrutas y te ríes. Pero cuando estás ahí editando como venga, va, cantidad, cantidad, no funciona. No, no, no. No funciona. Sí, sí, sí. Está claro. Entonces, cuando disfrutas del proceso es lo más mejor y funcionado yo, vamos. Sí, yo creo que funciona, sí. ¿Cuál ha sido tu show mejor pagado? ¿Hace poco? ¿Son parecidos? Pues hasta ahora... ¿El último? Hasta ahora... No, nos estamos moviendo en una... en un aspecto... un rango bastante similar, sí. Por suerte, bien, no me... Estoy muy contento, la verdad. Hace un año y medio ni de coña pensaba que iba a estar yo cobrando ahora lo que estoy cobrando. Ya te digo, que la gente se piensa, no, tú ganas ahora 10.000 euros al mes y dices, ojalá. ¿Se puede decir un rango? ¿Al mes? Sí, ahora que ya yo te veo a ti y digo, ese tío está consiguiendo lo que cualquier humorista querría tener. Vale, no es el top 1 de español, pero joder, qué guay, ya lo está consiguiendo, ¿no? Sí, me puedo mojar en un rango entre 2.000 y 5.000 al mes. Pero claro, en la que no sabe la gente, la gente dice, joder, mínimo ganas 2.000 pavos. Y yo digo, espera, 700 de la casa. Ya, ya, ya. 300 y pico de autónomos. Ya, el autónomo. 400 y pico del coche, yo tengo un coche renting para moverme a los shows. Si sumas eso, ya son 1.500. Sí. Pero aún no he comprado la comida. Y eso no te lo paga Etiqueta Negra. No, no, no. Yo pago una gestora todos los meses que me cobran casi 100 pavos. Gestora, comida, internet, que para lo que mueves y que ya eres un tío que estás yendo a ciudades diferentes que ya no lo consigue todo el mundo y ya has salido de la red social que al final la red social está para que te impulsen la vida real, que mucha gente se queda solo en la red social. No es tanto, es decir, que la gente dice, bueno, lo que comentabas tú antes, ¿no? ¿Qué cabrón? Este me la han quedado 5.000. Yo no, cuidado. No, no, quítame 2.000 de gastos ya. Que sigo siendo... Claro, claro, por eso te digo. De momento 2.000 de gastos para vivir, exacto. Bueno, y el crossfit no lo cuento como gasto porque creo que es parte del ocio, ¿no? Pero yo sin el deporte, o sea, a mí es lo que me nivela. Sí. ¿Sigues algún ritual antes de entrar al escenario o vas a ir directamente? Ritual como tal, no. Pero yo en el camerino, por ejemplo, tengo mi... Es una mala costumbre, pero creo que lo cogí un... Ese hábito lo cogí un día que estaba flojo de energía, que era un monster blanco sin azúcar, con alguna gominola, alguna chocolatina, mi libreta y... Y paz, ¿no? Y sí, y intentar el orden de los bloques, pum, 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 poner los bloques en orden, memorizarlos, me los sé de memoria, me sé hasta las comas. Todo, ¿no? Pero yo tengo que estar antes de empezar, bloque, 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 bloque. Este es el orden, 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 de aquí salto a aquí, de aquí salto a aquí. Luego ya interactúo y es improvisado, pero eso no puede fallar. Porque antes de pasar al bloque 3, que siempre me gusta mucho que son preguntas que hacen nuestros seguidores... Ah, bueno, y hago 10 flexiones. Bueno, eres un poco llados al final, ¿eh? No, 10 flexiones para activar el cuerpo y hago una sentadilla y tal porque tengo problemas de rodillas, entonces las rodillas para estar ya calentito. Te voy a preguntar, antes de pasar al bloque 3, que son preguntas que te hacen los seguidores nuestros, que me gustan, a general piensan diferentes a nosotros. ¿Tú cuántas veces ensayas antes de entrar? ¿2, 3, 10? El guión. No, no ensayo el guión. El guión no ensayo. O sea, por ejemplo, te digo lo que hago, ¿no? Por ejemplo, yo voy a salir, sé que voy a salir, voy a dar las gracias a la gente por venir, luego me voy a ir a nombres vascos, luego vamos a buscar algún nombre raro, luego me voy a ir a explicar que el show se llama Tikis Mikis y por qué, luego vamos a hablar del Pharma Grip, o sea, voy en mi cabeza como el título de los bloques. Vale, vale, vale. ¿Y tú cuántas veces te lo haces? Mejor no decir el número. Dos, una o dos, sí. No, lo escribo. Ah, bueno. O sea, yo tengo en mi libreta y cada cinco o seis se repite, pues show, apunto todo. Show Madrid y la fecha. Entonces hago lo que hice. Cuando voy a probar nuevo texto, pues show en no sé dónde los bloques que probé. Entonces lo tengo todo muy medido. Y obviamente, pues si sé que ha habido, por ejemplo, pues joder, por lo de la chirigota, tengo un bloque sobre incendios, que no es el caso, pues a lo mejor en Valencia ese fin de semana no lo voy a hacer. Entido común. Efectivamente. Pero sí, no, dos veces, tres como mucho. ¿Cómo te sentiste al subir al escenario por primera vez? Fue un subidón y me comí una mierda de puta madre. Sí, ¿no? Ha quedado guay, ¿eh? Pues me comí una mierda pero gigante. Me acompañó mi padre al Corcón, al Centro Comercial Tres Aguas. Era un concurso de monólogos. Me tenía que hacer siete minutos. Me hice cinco. La gente no se reía. Silencio, ¿no? Silencio. 800 personas de público. 800 personas la primera vez. Sí. Dos cojones. Mierda de la buena y salí del escenario y le dije a mi padre es todo lo mío. Mi padre. Porque eres mi hijo. Yo diría lo contrario. Si no te daba dos hostias. Qué bueno. ¿Qué opinas de David Suárez? Maravilloso. Es un comicazo. Me da mucha envidia el nivel de comedia que tiene de escritura. Ojalá sea un 30% de lo que es él escribiendo. Así. ¿Juan Dávila está sobrevalorado? Yo creo que no. Yo creo que no porque sobrevalorado sería si, bueno, pues ya no vendiera entradas. Pero si tiene hasta 2025 todo vendido. Si ha vendido todo 2022. Ha vendido todo 2023. ¿Qué pasará? Ha vendido todo 2024. ¿Sobrevalorado o no? Yo creo que habrá gustos y ya está. Pero no está sobrevalorado. A los hechos me remito. Trucos para contar mejores chistes. Aquí están todos los cuñados escuchando para hacerse los graciosos en Navidad. Trucos para contar chistes. Sabértelos. No sé. Sabértelos chistes. Pero a mí que me gustan mucho los chistes y me sé muchos soy muy malo contándolos. Y yo creo que es verdad, ¿no? ¿Que el 90% es contarlo y el 10% el chiste? ¿O qué porcentaje das tú? Sí, sí. Es contarlo, ¿no? Comandante Lara cuenta chistes de mierda y a mí me hace reír. Por ejemplo, a mí el el contachistes a mí me hace mucha gracia. Hay que saber contarlos. Obviamente, pues a lo mejor un 70% o un 80% saber contar el chiste y luego el 20% que el chiste sea bueno. Pero es que ya te digo, incluso siendo un chiste de mierda si lo cuentas bien mira al chiquito de la calzada. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. No eran casi ni chistes. Luego el remate era como pues y me comí la hormiga y dices me has tenido aquí un minuto y medio. Pero es que justo para eso, ¿no? Es como... Pero la transición, ¿no? Todo lo que eso conlleva pues a lo mejor es lo que te lleva a hacerte reír, ¿no? Sí. Un cúmulo. Vamos a ir con el bloque 4. Venga. Que siempre es para que aprieta un poco la audiencia. En este caso lo hemos querido dirigir a... Oye, ¿hay alguien que quiere empezar a ser cómico? O le gustaría o le da miedo meterse a las redes sociales mirar a dónde se puede llegar. Va un poco por ahí, ¿no? Te voy a hacer un par de preguntas para ver si a esta gente les puedes ayudar, ¿no? O si no se van a dedicar a ello pues por lo menos que se hagan los graciosos. Se liguen a alguien que al final se entra mucho por el humor, ¿no? Vamos a ello. No son preguntas de sí o no, pero bueno. ¿Qué pasos le darías a personas que quieren empezar en la comedia? Que empiecen. Ese es el paso importante. Que empiecen. No que, ah, titube... No, no, no. Que empieces. Además es muy bueno que haya muchas hornadas nuevas porque a mí, por ejemplo, la gente que empieza nueva me motiva muchísimo. Y cuando veo a alguien que lleva seis meses subiendo en escenario y le veo con un nivel de comedia que digo ¿que solo lleva seis meses? A mí eso me pone las pilas después de trece años. Yo llevo trece años ya. Tengo treinta y dos. Entonces, yo cuando veo eso me espabilo y digo, Miquel, ya puedes atacar. Entonces, al que vaya a comenzar en la comedia que empiece de verdad, que respete la comedia porque hay un sitio común donde nos juntamos muchos cómicos, cómicas que es el Open Mic que es donde vas a probar texto nuevo. Espero que esté aquí en Madrid. Hay un montón de sitios. Pero ¿cómo que vas a probar texto? ¿A qué te refieres? Claro, hay un público real que paga una entrada de menor valor. Pero ¿por qué es como una prueba? Vas a probar. Entonces, la gente sabe que lo que vas a probar. Que la gente está empezando. O que estás empezando o que tu texto está escrito esa semana. Vale. Cosas nuevas, bloques nuevos. Como un tester, qué bueno. Sí, vas a testear para luego saber si meterlo en tu show. En el que luego la gente paga sus 15, 16 euros por entrada. Obviamente, pues saber si vale o no la pena. Entonces, que respetes mucho esos espacios. Yo creo que hay que respetar mucho esos espacios porque ahí es donde se juntan gente que llevan 25 años y gente que lleva un día. Sí, sí, sí. Que se sube por primera vez. Entonces, imagínate a Ignatius que se sube al escenario por primera vez con alguien que pues tienes que respetar mucho la comedia. Que a lo mejor tú te lo quieres tomar como hobby. Pero respétalo porque hay gente que come de eso. Sí, sí, sí. Entonces, es una profesión. Subirte por subir y hacer siempre lo mismo como sucede, pues que hay muchos sitios donde la gente solo se sube por subir y por subirse el ego y luego tú que quieres probar texto para tu show nuevo no tienes hueco. Sí, sí. Es una prueba de trabajo. Es como cuando el Fórmula 1 está en la vuelta de calentamiento. Y mucho ensayo-error. También es una de las cosas que a mí me ha funcionado. Fallar muchas veces y al final acabas acertando. Pero como en todo y que curres. Por Dios, curra. Si quieres dedicarte a esto, curra. No, a ver si me ven aquí. Voy a ir aquí a que me vean. Si estás esperando a que te vea alguien. Parece un curro que te lo digo de verdad que parece que se curra menos. Pero estás aquí tú para decir la verdad. No, pues el humorista lo lleva dentro, se aprende su guión de una hora y listo. A ver, yo te digo lo que yo he vivido. Yo he currado como un hijo puta. O sea, yo a día de hoy estoy currando mis 10, 12 horas al día. He tenido épocas de más. Pero mis 10 horas no me las quita nadie. De editando vídeo, escribiendo, pensando en una idea, llevando a cabo otro vídeo, llevando a cabo otro guión que quiero hacer un buen sketch. Cuando estás metido dentro ya no te saca nadie. Y si estás generando tienes que currar. Y si no curras, pues si estás esperando a que alguien te vea en una actuación y que te den un trabajo de guionista no sé dónde en la resistencia, pues si estás esperando eso, muy guay. Pero claro, luego no te frustres. No, es que no... Ya. Pero si cuando tú estás esperando a que alguien te vea, yo estoy currando en mi casa. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que soy de los pocos cómicos a los que si les llamas a las 8 y media de la mañana te coge el teléfono porque está despierto. Te llamaré mañana. Encantado. Ahí con mala voz pero despierto. Pero me lo cogerás. ¿Cómo me ordenarías? Una de las habilidades que tengo aquí de mayor a menos... La más importante, ¿no? Sí. Donde gentes vocalización que casi no digo bien la palabra y agilidad mental. ¿Cuál es la más importante para ti? La segunda y luego la tercera. Te lo repito. Donde gentes, vocalización y agilidad mental. Yo estuve rayado un tiempo por mi vocalización porque es verdad que hablo muy rápido y a veces me cuesta... Hay palabras que me cuesta porque voy demasiado rápido o hay un problema y es que yo también hablo euskera. Hablo euskera nativo. ¿Eres de allí? Sí. Soy del Pais Lasco. De Donovsky. Soy un pueblo llamado la sarteoria entonces de repente pues hay palabras que digo ¿cómo se decía hasta en castellano? Entonces el tema de la vocalización es importante. ¿Para pondrías la primera? Es que no... Es que yo creo que sería un mix porque claro el don de gente es... Si caes mal ya puedes tener buena vocalización. Pero ¿cuál es innegociable? Porque chiquito no vocalizaba del todo bien. La agilidad mental a lo mejor. Yo creo que primero pondríamos... Si hay que coger del 100% ¿no? Tienes que coger tienes que hacer el podio. Pues mira vamos a poner un 40% agilidad mental Sí. Un 35% don de gente y un 25% vocalización. Yo creo que sería... Vale. Ahora hay gente que lo pierde todo por la vocalización. Sí, sí, claro. Y hay gente que lo pierde todo por ser un gilipollas. No, no, 25% por cero eso multiplicaría cero. Efectivamente. Exactamente. ¿Qué papel tiene la actualidad? Tú al final tienes que estar bien en papá de la actualidad para hacerte el chiste de turno ¿no? Sí. Tienes que estar muy puesto. Te pones las noticias. Tu trabajo. Es muy importante. Sí. Hace años mi pareja me veía y me decía o mis padres ¿no? Por ejemplo. O mi hermano. Mira, le pongo un ejemplo claro de mi hermano. Miquel, ¿qué haces en Twitter? Y yo le dije trabajando. Y se descojonó. Sí, sí, claro. Y yo le dije a ver sé que es difícil entender y estás en Twitter no estás no estás estudiándote el Twitter pero estás mirando Twitter y quieras que no en el tema de información Twitter es una baza bastante importante aunque yo me veo marca, el mundo, el país 20 minutos para tener ¿Todos los días? Sí, 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 sí. Nada más levantarme. ¿Por curro o hay algo de placer? Creo que va en las dos porque cuando yo genero ideas también me genera placer entonces creo que podemos hacer un mix. ¿Te gusta? Sí, pero me gusta estar informado me gusta estar informado de repente pues que tengas una conversación con amigos familia y que te digan no porque no, no, no perdona yo he leído esto y es esto lo he leído aquí y aquí vale ya está no por ganar no por ganar conversaciones pero por estar informado me gusta y que se te vea instruido hay cosas que no llegas pero hay cosas que sí que es necesario muy importante de hecho Si te pido un referente y solamente uno ¿cuál se te viene a la cabeza? ¿En la comedia? Sí Hostias Hay uno que me está que me ha venido a la cabeza en cuanto has dicho referentes Es el que quiero yo soy de los que piensa así Luego hay matices te lo sabes Pablo Ibarburu Para mí Pablo Ibarburu es que y tengo la suerte de que es mi amigo Ah joder Pero una envidia de un saber estar de hacer de conseguir un aplauso solo con una mirada y un gesto que dices que cabrón yo necesito de más aspavientos de rellenar el escenario de soy más grande necesito de todo eso pero Pablo con un Mira la cámara es como Te has reído Y ya está y aplauso Yo eso me cuesta mucho Entonces es lo que me genera envidia Luego en cuanto a escritura hay mucha gente que me da mucha envidia referentes no referentes ojalá para escribir un 10% pero Iggy Rubín Dani Boy Rivera pero si hay que decir uno Pablo Ibarburu Luego también referentes en el mundo en el que hacen comedia como yo como yo hago David Puerto Frank Pati me dan envidia Qué bueno Pues nada vamos a enseñar el regalito que ha elegido Miquel que se lo vamos a dar como a todos los invitados y nada vamos a abrirlo te damos dos tarjetitas para que puedas ir a la machatería Iré A pedirte un macha en un café No, no, no O una infusión Una infusión Macha me gusta Macha me gusta Lo tenéis ahí en Calla Podaca 6 en Fuencarral y nada la verdad que está muy chulo tenéis tartas y de todo Buen que la magia Buen que la magia Hay ahí Hombre, es que si no Y nada pues nada esto es lo que ha elegido Miquel que se parece un poquito a lo que pide todo el mundo porque todo el mundo quiere dormir Es una infusión para dormir A ti te va a venir muy bien que es un estor refrigado y viene muy bien para la garganta Con jengibre, ¿verdad? Este lleva de todo lleva jengibre regaliz lemongrass eucalipto y paro de leer Pero te va a venir bien Te acordarás de mi chung ya tienes una afonía Sí, sí, sí Rebo digestivo, chicos que sirve para digerir las cosas O cuando de repente tienes show y decides comer rápido algo rápido antes del show Está claro Está claro Ah, bueno falta una infusión por aquí que ya ni me acuerdo Ah, té rojo con canela hasta de la cama me gusta a mí Sí, esa ha sido recomendación Es recomendación Y nada, chicos aquí hay que hay tema hecha de sabores el ceremonial y el batidor Nada, ya conocéis todo Espero que te guste un montón Ya me contarás Ese es un batidor de bambú ¿Te ha hecho gracia? Sí Tengo que verme tus vídeos para Para que veas cómo se bate Para ver cómo funciona esto Pero Yo creo que te va a gustar el temacha y si no tiene diferentes sabores Sí, sí, sí Me va a gustar Ah, sí que Joder, qué color ha dejado esto Sí Y nada, tío Muchísimas gracias por venir Ha sido un placer y que estoy deseando de ir a ver Nada Tu show Gracias por invitarme y por Joder Cuando contactasteis conmigo yo es verdad que no no os conocía y estuve investigando vi que erais serios y dije pues voy a ir Hacemos que somos serios No, pero lo hacéis muy bien Entonces me habéis engañado y aquí estoy Pues ya está Espero que disfrutéis mucho de este podcast Muchísimas gracias por haber venido a ti también Y nada Que el siguiente espero que esté igual de hecho lo que este Así que nada Muchísimas gracias A vosotros Un placer Hasta luego Chau Chau Chau